Me he vuelto bien fan del aguachile últimamente, entonces ahí está mi versión. Claramente para hacerlo voy a ocupar de unos 500 gramos de camarones de buen tamañito y enteros. Si se pueden frescos, mejor. Solo he ido limpiando, arrancándole su cáscara y la colita, para luego abrirlos con un cuchillito por aquí encima y así poder sacarle la tripita. Además que quedan abiertos en mariposa y se ven mucho mejor para presentarlos. Eso voy a hacerles a todos y como es lo único que le pondré al aguachile, voy a dejarlos del lado tantillo. Para ahora pasarme a hacer el marinado, solo que ocupo poner en un comalito unos 3 dientes de ajo, sin cáscara. Déjalos que así se vayan tatemando parejito, que si tomen un color oscuro, parelos retirando. Estos van para el molcajete, donde también les aventaré dos cucharadas de unos chilitos piquín, que se pueden llegar a parecer un poco el chiltepín por su picante tan sabroso. Una pizca de sal en grano para la fricción y empezamos a molcajetearlos hasta que se desbaraten y se vaya haciendo una pastita. Luego le voy a espolvorear una cucharadita de orégano seco con un puñito de hojas frescas de yerbabuena. Esto lo sigo machacando para que se integren muy bien y se haga esta pasta. Nomás le falta un toque de ceniza con esta tortilla de maíz de nixtamal para que no se haga polvo, ya que la pondría a quemarse directo en la estufa. Debe estar así de incendiada para que se queme por completo. Y luego toca desbaratarla y quedar con la pura bracita. Que aventaré aquí el molcajete también para integrárselas. Y así de otros tonos de color y sabores como ahumaditos ricos. A todo esto solo le falta lo principal, que es el limón verde. Yo lo voy cortando de la punta para luego hacer estos dos cortes, no más pararse de ni dividirlo. Así le sale el jugo de limón completo y de una exprimida. Son como 10 limones, todos van al molcajete para así mezclarlo con esta pastita de puro sabor y que se vaya diluyendo entre el jugo y se vayan conociendo. A lo mejor si nos ponemos muy puristas, creeríamos como que el agua de chile nada más debería llevar el chile y el limón para que tengamos ese como sabor puro. Pero la verdad, no hay una oportunidad y no vayan a creer que todos los ingredientes extras que les puse se los agente nomás porque sí. De hecho si lo llegan a hacer y a probar algún día, van a notar que al final los ingredientes se combinan increíble en la boca. Aún me va a faltar cortar en tiras muy delgadas un cuartito de cebolla morada y también unos bastoncitos de jícama, solo que esta la servirá hasta el final para disfrutarla bien fresca. Voy a mezclar ahora sí la cebolla morada con todos los camarones limpios y aquí en el bowl se le agrega todo lo que molcajeteamos con el limón para andarlos manejando más cómodos nada más. Que se mezclen bien y se alcancen a cubrir muy bien del marinado para dejarlos que reposen. Pero no tanto, menos de 10 minutos a lo mucho. De mientras yo he volado para esta calor voy a armar unas micheladas en mi tarrito escarchándolo en la orilla de chamoy y chilito en polvo. Les voy a echar un buen de hielos y empieza la mezcla con dos limones exprimidos unos 10 dashes de salsa maggi, 10 dashes de la salsa inglesa, algo más de chilito 5 gotitas de salsa picante, servimos suficiente clamato como a la micha y lo demás se completa con la cerveza que hayas elegido sea clara o abscura hasta topearla y bien mezclada. Ya nada más el agua de chile lo voy a servir en tostada con un poco de mayonesa algo de aguacatito y encima el camarón con la cebolla bien marinados y hasta llevan de su juguito. No se te pasen los trozos de jícama y no sé qué tan tradicional sea esto pero está recolino. Sorprendentemente yo pensé que esta cosa me iba a dejar con el picor bien pero bien molesto pero no, está a gusto, está sabrosito y eso sí, el jugo de limón no te empalaga, creo que está equilibrado porque obviamente el camarón es pura carnita por eso consíganse uno de buen tamaño. Entonces yo creo que lo disfrutas muy bien, bien fresquito, frito y luego con esta michelada que no te la puedes perder.